Al Maitzel, una joven mixteca de 21 años que desapareció el pasado 3 de noviembre en el municipio de Itunduja, Oaxaca, volvió por última vez este domingo a su casa solo para despedirse de los suyos. Su cuerpo apareció sin vida este sábado por la tarde en el río grande del paraje El Pescadillo, en las inmediaciones de los poblados de Zaragoza y Allende, cerca de su localidad, confirmaron sus familiares. Sus familiares informaron que la joven salió de su casa el pasado 3 de noviembre y según testigos la vieron acompañada de dos jóvenes que son hermanos a bordo de una motocicleta. Las autoridades señalaron que uno de ellos fue detenido el viernes por la tarde y el otro se encuentra prófugo. Su presencia acompañándome aquí en este lamentable momento para mí. Quiero pedirles una disculpa porque tal vez no puedo expresarme muy bien por el momento en que estoy viviendo, pero quisiera comentarles alguna versión de cómo fueron, cómo pasaron las cosas, cómo sucedió. Mi hija la llegaron a recoger el día 2 de noviembre aproximadamente como las 3 de la tarde, el joven Arturo Ramírez Peña. Llegó a recogerla en la puerta de mi casa porque el joven Javier la había invitado a la comunidad de la victoria a un convivio. Ellos fueron compañeros en el bachillerato, por eso se conocían. Lamentablemente el joven Javier mandó a uno de sus primos por él a recogerlo a la casa, como ya les digo, a las 3 de la tarde. Mi hija se fue. En la noche me escribió que se iba a quedar y que salía al día siguiente en la mañana. Me atuve. Ella siempre confiaba en mí, me contaba. Lamentablemente al día siguiente ya no supe de ella, ya no me contestó los mensajes, ya no me escribió. Ustedes como bien saben eran días que teníamos que era para pasar los días con nuestros difuntos. Me atuve un poquito, pero siempre tenía el pensamiento, la preocupación de mi hija que no estaba, que no salía, que no me contestaban los mensajes. Me fui el día 3, no supe nada de ella en todo el día.